¡Bienvenidos al gran concierto de María José! ¡El show más esperado de todos los tiempos! María José Yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos ¡Todos a dar saltos! María José Baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Bienvenidos al gran concierto!